Vamos a bailar uno de los temas, una de las nuevas versiones, el tema Échale un muy genero Se llama, se llama Todo se acabó, es triste y es así, era nuestro amor, difícil de seguir Se llama nada de nada Tus brazos me llenan, me incitan a amar Siento tus brazos, cual frío de la madrugada Caricias que solo decían, ya no quiero nada Malabras y falsas promesas y nada más Y nada más Para la China de la Jusco Hoy nos acompaña Se van a casa, que Dios me los bendiga, gracias Ya llegó el cachete Para todos los fans que preguntaban por el cachete Ya llegó el cachete Solo es tu destino Se llama, se llama Nada, nada de nada Allá con sabor Póngame las luces, ingeniero Romántica Vete por favor Vete por favor Es muy tarde Llegó el chico Te quiero Ya llegó el borrillo Ya llegó el borrillo Vaya con sabor Vaya con sabor La realidad Dice Si tus besos me llenan, me incitan a amar Siento tus brazos Siento tus brazos Cual frío de la madrugada Para el morse El loco, el ganado El barrio de la cochilla Palabras y falsas promesas y nada más Los 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 Toda mi gente de la cochilla de patierra Donde nace puro cabrón Si señor, si señor Mi Barrio Soy tu Némesis Siento tus brazos Contigo de la madrugada Carillas que solo decían Ya no quiero Para mi canal Good y la voz Palabras y falsas promesas y nada más Voy compartiendo cabina con sonido Némesis Carajo Pura buena música Mis carnales de Killer Beat Te dije que el caballo iba a regresar Que no se sabía regresar a su casa el güey Fue a pasar un rato el güey Siento un Némesis Némesis No vuelvas conmigo Sola 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 es tu destino Oye Llego a ratificar Margaro Ahí está lo prometido Margaro Margaro DJ Ulises Hoy No vuelvas conmigo Por el que compramos mil dólares hoy Ah no Ándale Margaro Sola Sola Se acaba ya Sola 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 es tu destino No vuelvas conmigo Sola Sola Ya viene la música mezclada Nosotros regresamos Sí señor Uno de los números A las nuevas versiones En este programa Así es que Nosotros estamos iniciando labores Nuestro primer turno musical N-N-N-N-Némesis Némesis Némesis Sonido Némesis N-N-Némesis Primer turno musical Sonido Némesis Muy bien Producción Es Margaro Hoy Para el sonido Da Vinci N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Hemos finalizado nuestro primer turno musical en este programa Vamos a regresar, viene la gente de Sonido Supercombo nuevamente Top Club, viene mi carnal Ulises, la gente de Serio Producción Y te vamos a dejar en buena semana a los hermanos Germona Con la música sabrosa para bailar y gozar, merengue, reggaetón Un poquito de banda, con el set baile en este programa Super, 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 Super Nosotros regresamos Tecnología en acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!